El comandante de la policía metropolitana, coronel Jaime Escobar, hizo el llamado a la población para que al momento de retirar dinero de los bancos, soliciten acompañamiento de la policía, debido a que durante este fin de semana se dio un nuevo caso de fleteo en el centro de Pereira, el cual acabó con la vida de un hombre de 59 años de edad. Luego del homicidio que se presentó este fin de semana en el centro de Pereira por un caso de fleteo, el coronel Jaime Escobar señaló que se intensificarán las investigaciones para dar con los homicidas de Nicolás Alberto Vázquez, de 59 años de edad. La víctima presuntamente habría retirado 85 millones de pesos de una entidad bancaria. Estamos en las labores investigativas revisando los circuitos cerrados de televisión del entorno donde se presentó esta situación y vamos a desarrollar una acción investigativa especial para dar el paradero y por supuesto colocar a disposición a las personas responsables de estos hechos. Escobar recomendó solicitar el acompañamiento de los escoltas policiales para evitar este tipo de situaciones a las que calificó de lamentables y en la cual fueron protagonistas sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Cuatro sujetos movilizándose en dos motocicletas los abordaron, lamentablemente la persona quien fungía como escolta intentó actuar en esta situación pero los delincuentes lo asesinaron en el mismo momento de los hechos. Además del asesinato de este negociante de bienes y raíces, este fin de semana se reportaron más de 250 riñas en el área metropolitana que comprende los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia.